Hola, ¿cómo están mi gente? Yo soy Vallecito y esto es el After. Hoy vinimos con Pedal a Fondo a ver la última película de Rápidos y Furiosos, Fast Ten, donde una vez más se defenderá la familia con nuestro héroe favorito Dominic Toretto y su pandilla. También les vamos a informar a nuestros clientes sobre el multi online del 50% de descuento en su compra de entradas a través de la aplicación o de la página web de lunes a viernes. Entonces, vamos a terear. ¿Usted quiere participar por una entrada gratis al cine? Obvio. ¿Y sabe de Rápidos y Furiosos o no? Sí. ¿Qué actores de esta famosa saga están peleados en la vida real? La Roca y Vin Diesel. Sí, es. Una de tres. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Nada nervioso? Nada nervioso. ¿Sí le sabes? Sí le sé. Ya. Voy a preguntarte una difícil. A ver, ¿en qué peli es la famosa escena de la pista de avión interminable? En la seis. Muy bien. Ay, ve. Este man está arrasando. Una más. Una más. Vamos una más. Miren el tamaño de esos huevos. ¿Cuántas pelis de Rápidos y Furiosos hay? Va. Ahorita diez y se va a dividir en dos. Entonces, van a ser en total once. Y si es que contamos con los preludes, serían trece. ¿Qué no has visto? Bien. Cruce esas entradas, por Dios. Cruce esas entradas. Bueno, es entrada. Bueno, aquí le damos su entrada. Que se ha ganado con el sudor de la frente. Les invito a ver Rápidos y Furiosos. Va a estar genial. Disfruta tu peli y seguimos aftereando. Seguimos aftereando y aquí estoy con... Darío. Y Mushu. ¿Y ustedes qué son? Yo soy músico. No me parece que este chico sea muy listo. O sea, ya. Pero que son ustedes dos, así. Somos novios. Bueno, alguien se puso los pantalones. Bueno, a ver. ¿Jalan a un reto? Es por entradas, así. ¿De una? ¿Por quién empiezo primero? ¿La patrona? Muy bien. La patrona. A ver, señora. Su pregunta es... ¿Cuál es su carro favorito? Creo que todo tipo de jeep. Un jeep. Muy bien. La jeepeta. Increíble. Por acá. A ver. Yo necesito que usted imite a Dominic Toretto. En su máxima expresión. No más. No sé, yo me lo imagino así. Bueno, la familia siempre es primero. Cruce esas dos entradas. Tómenla. ¿Qué se van a ir a ver con estas dos entradas increíbles? A ver. No sé. Yo tal vez... Guardianes de la Galaxia. ¿No le vas a llevar a ella? Yo también. ¿Tú? Sí, Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos. Muy bien. Ahí se ponen y se deciden en qué película ir. Y bueno, esto es el after y sigan viendo. Seguimos aftereando en el escala. Quería saber si es que ustedes jalan a unas preguntas por dos entradas. Jalo. Esta pregunta solo es full sencilla. A ver. ¿Cuál es tu carro favorito? Mi carro favorito y el carro de mis sueños es el Fiat 500 Dolce Vita. Caramba. ¿Lo vas a tener, hermana? Obvio. Obvio. Lo voy a tener. Manifiestalo. Ya lo manifesté hace rato. Increíble. Bueno, y a ti. Hazme tu mejor imitación de Toretto. Dijiste familia. Toretto. Ah, increíble. A ver. Les regalo este. DOLBOX. A las dos de Rápidos y Furiosos. Espero que lo disfruten y recuerden que en multicines hay cine de verdad. Algo que le quieran decir a la audiencia que nos está viendo. Que vengan a ver Rápidos y Furiosos porque estoy segura que va a estar espectacular. Y descarguen una aplicación que si compran ahí se evitan toda la fila que hicimos. Bueno, y este fue el after el día de hoy. La película estuvo muy divertida, increíble y... La película estuvo muy increíble, divertida y llena de acción. Además, no se olviden de aprovechar el multi online del 50% en descuentos por sus compras a través de la página web o la aplicación. Y recuerden que en multicines tenemos la mejor tecnología, la mejor atención, los mejores snacks, en fin. Todo es mejor en multicines. Bueno, yo soy Vallecito y esto fue el after. Suscríbete, mira nuestro último after y no te pierdas de Los Sin Cortes para conocer más de tus pelis favoritas.